Y así suena la cumbia Ya no llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores más, que lastimas mi corazón Reconozco, te mentí, no lo niego, yo lo sé Soy culpable, te fallé, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa el final de este amor Es muy triste, como duele Como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Y si que duele el amor Sabor de cumbia Ya no llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores más, que lastimas mi corazón Reconozco, te mentí, no lo niego, yo lo sé Soy culpable, te fallé, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duele Como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Música Gracias por ver el video